Ay, en tus labios en flor, un veneno mortal Son tus caricias de amor, un delirio fatal Y en el calor que me dejan tus manos Una ansiedad que me quema hasta el corazón Tiene en la luz de tus ojos un fuego fatal Eres como otras mujeres y tú eres igual Eres hoguera insaciable que perturba mi razón Sin compasión, ¿qué puedo hacer sin tu querer? Si eres mi vida Ves que al no estar a tu lado me siento morir Porque el amor que me has dado lo quiero vivir Rompe mi vida en pedazos Que yo a ti tan solo a ti la quiero dar Tus besos han de ser calor en mi querer Eres hoguera insaciable que perturba mi razón Sin compasión, sin compasión, ¿qué puedo hacer sin tu querer? Si eres mi vida Es que al no estar a tu lado me siento morir Porque el amor que me has dado lo quiero vivir Rompe mi vida en pedazos Que yo a ti tan solo a ti la quiero dar Tus besos han de ser calor en mi querer Mujer 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 Gracias.